Mi cuñado acaba de subir una canción, veamos cuál de sus mil voces utilizará hoy Porque esta parte aquí está como muy mal hecha, no sabe cantar, hay mucho autotune Pues yo no les voy a mentir, tengo que dar mi opinión honesta, clara y directa Hola mis matanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Janser, bienvenidos un día más a mi canal Familia, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí Y un nuevo video, un nuevo día, una nueva video reacción porque mi cuñado acaba de subir una canción Así que lo que toca es eso, reaccionar, ok La verdad es que el día de hoy no ha sido muy puntual porque la subió ya aproximadamente hace como una hora Pero yo estaba durmiendo y cuando ustedes empezaron a mandar un mensaje me desperté y dije wow, ¿qué está pasando aquí? Y me acordé de la canción y dije me toca bañar, jaja, sí literal porque estaba durmiendo y me bañé, me arreglé, bla 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 Y aquí estamos, para ver la nueva canción de JD, bebé, JD, bebé Mejor me callo y vamos a comenzar con esta situación Porque yo sé que ustedes se estresan porque hablo mucho y luego yo me estreso para editar, en fin, vale, vamos a buscar la cancioncita JD, punto, JD para ti, baby Aquí está, vamos a ponerle a grabar esto Vamos a comenzar Anuncios, anuncios Saltar anuncio Aquí vamos Uy, la miniatura Tengo el deseo en exceso Me vuelvo loco por eso Por eso, amor Yo sé que necesitas hacer Cositas ricas ¿Y ellas quiénes son? Las caperucitas rojas Va a ser el volumen Me encanta como baila Qué lindo el perro Ya nos dimos cuenta que las muchachas tienen puesto un short bonito, no hace falta que lo sigan enfocando, ok, bye Qué flow No, sí El carpintero A ver, hasta el momento me gusta que fue en un bosque así, tiene onda eso, como que no lo he visto nunca Ah, no, espérense, sí, no En por siempre Por siempre es en un bosque también Pero bueno, que eso no era el caso Pero, es que iba a decir que nunca lo había visto y ya no me acabo contente que sí lo había visto Pero bueno, que es tan cool lo del video en el bosque, voy a hacer mi roaster en el bosque ¿Se imaginan? Todo muy brutal Pero bueno, me gustan las ondas de las caperucitas rojas, son dos, una para cada uno, una caperucita para cada uno Pero vamos, vamos bien, vamos a ver hasta, hasta que cante mi pingada más Ay, qué lindo de las vidas Mira, van de Dios, no te acerques mucho a la caperuza, porque Kimberly te va a matar con el hacha ese que has puesto ahí, todo, no sé, así Y no queremos eso No lo queremos Ay, me gusta Me gusta cuando se se mira para arriba No tiene calor con ese abrigo de piel Es que está haciendo un calor últimamente que yo lo veo y me estoy asando internamente A este muchacho creo que él le dice el guasón porque tiene el pelo verde y todo eso Y me gusta el pelo verde Antes yo lo tenía verde El pelo, digo Y, pues, o sea, tenía el pelo negro y las puntas verdes, pero a nadie le importa eso, continuamos con el video Los colores, es que esa gente tiene una producción, me encanta, miren esa parte de esos morados A ver, a ver, a ver, a ver, pero yo tengo una queja Porque esta parte aquí está como muy mal hecha, porque Caperucita no iba por la vida así En traje interior, en traje interior, no sé En ropa interior, Caperucita no iba así provocando el lobo, ni mujer, tápece Tápece Esa es la queja que tengo Muy mal Siga Mira la ropa, me encanta, esto que tiene la cabeza mi cuñado, que las gafas de él, el pobre, cada vez son más grandes Son más grandes que mi amor por él Mi amor no, mi amor con R Pero bueno Y me gusta que son neón, y los tenisillos son neón, y todo está como muy naranja Ropa en tendencia Me gusta, los colores combinan Tranquilón Siga Ay, miren, la musica tiene un tatuaje aquí Y voy a enseñarles, esto no tiene nada que ver con el video, pero igual lo voy a enseñar Un pequeño pedacito de mi nuevo tatuaje que no se los voy a enseñar completo Y no les voy a costar, no les voy a con... No les voy a contar la historia porque próximamente les voy a estar subiendo un video sobre mis tatuajes Oh, sí O la peine bien Continuamos La musica está linda Ay, me gusta la canción Está como relajada, pero... Ay, qué lindo el estilo negro, lo queda lindo en negro Ah, no, sí, ese no era Juan de Dios, era mucho, pero igual te queda bonito, amigo No, Juan de Dios... ¡Uuuh! El baile, espere, espere, espere Vamos a ver el baile Ay, qué flow Nos han enfocado El motivo de nuestro amor, Juan de Dios Ay El baile, espere, espere Este señor Este señor Bueno, pobrecito, no sé cómo se le entiende, pero bueno El muchacho que está cantando con JD Tiene como parecido en la voz a Bad Bunny Sí, tiene como, saben, no es que la voz sea igual, pero tienen como ese fondo de... Espero que me hayan entendido Va a ser un palo mundial Tranquilón, yo sabía que iba a decir Tranquilón Ay, me gustó mucho, la canción está como muy relajada, déjenme poner la grabación Manzanitas, pues les tengo que decir que me gustó la canción por el título Yo pensé que la canción iba a ser así como una canción muy fuerte Porque cositas ricas y no sé qué Y dije, ay, esto va a estar hablando de cosas que no tienen que ver los niños Pero no, la canción está como... No le presten mucha atención en la letra porque yo no paro de... Porque yo no paro de hablar en el video Porque es que me gusta comentarlo junto con ustedes Y porque estoy apreciando como los colores Y la escenografía y edición y todo eso Y ya luego es que yo le pongo más atención a la letra Pero por lo que escuché La canción no dice nada como para alarmarse Está cool, me gustó el flowcito de los dos juntos México, Puerto Rico Tranquilón Partiéndola, como siempre Siento que es un estilo diferente a lo que él ha sacado anteriormente Como que es como una música, no sé Una música nueva en su repertorio Y otra cosa que quería decir es que me gusta mucho Cuando él hace como colaboraciones con otros cantantes Como para que no sea lo mismo de él solo, 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 solo Que nos encanta verte solo, Juan de Dios Nos encanta Pero, o sea, como que tiene ondita que haga más canciones con otras personas Es mi opinión No sé qué piensen ustedes De momento, vayan comentándome por ahí abajito Cuál es su canción favorita De mi cuñadito hermoso y precioso Ok, ahora quiero hacer como un pequeño experimento Como a Kimberly la mataron en su canción Porque ese uno no sabe cantar Que sí mucho autotune Pues Quiero ver qué tanto odio o hate O qué tantos comentarios buenos Le están poniendo a Juan de Dios en su video Así que voy a leer algunos A ver qué tal A ver Tenemos que acertar que tiene una excelente producción Ven lo que yo digo Que cantes bien o no cantes bien Si tú le pones empeño Si tú le pones buena producción O sea, los proyectos salen adelante Y lo puedes lograr O sea, no hay que En estos tiempos Ya no hay que tener ni un súper talentazo Ni una súper voz No estoy diciendo que no la tenga, ¿ok? Que luego salte a la gente Pero que si tú eres alguien que está empezando Pero le metes buena producción Vas a llegar a la gente Y a las personas le va a gustar Vamos a ver qué más Quiero la reacción de King Me gustó Eres el mejor Y no te dejes humillar nunca Bien Ay, no Este lo he visto y lo he leído En todas sus canciones Y dice Veamos cuál de sus mil voces Utilizará hoy Pero la gente es así tan mala O sea, ¿por qué? Dejen lo que use La voz que quiera Es mejor Tiene un repertorio de voces Y es como la ropa Hoy me quiero poner esta Hoy me quiero poner esta Pues es lo mismo Hoy quiero usar esta Hoy mañana la otra Ustedes tienen envidia Porque él tiene muchas voces Y ustedes no Aquí los que llegaron antes del millón Si llegamos antes del millón Bueno, la verdad es que Los comentarios que estoy viendo La mayoría son buenos No le están tirando tanta mierda Como le tiraron a Kimberly Porque Kimberly sí con su Kimberly Lo ahí están La mataron La mataron La asesinaron Pero a mí me gustó La canción de ella Ya sé que es una video reacción De Juan Pero igual La de Kimberly Estuvo muy bonita Y Julio A mí me gustó Pero bueno Pero bueno Y bueno familia Eso ha sido todo Por el video de hoy Por la video reacción de hoy Ya sé que la esperaban Porque ya es como Costumbre Que ustedes me avisen Y las video reacciones Nunca he dejado de reaccionar A un video de Juan Dios me antoja Excepto Con la canción de Es una loca No me das Pero bueno A esa canción yo no reaccioné No me acuerdo Por qué no reaccioné A esa canción literal No tenía ganas de reaccionar El día que subió la canción Yo no estaba en el mood De grabar Entonces mejor no la grabé Y grabarla el otro día Cuando ya lo había visto Es como mentirles Y yo no les voy a mentir Tengo que dar mi opinión Honesta, clara Y directa Y pues ya lo había visto Como voy a hacer aquí yo Un papel de que No lo había visto así, sí Eso no sea así No sea así eso Pero bueno familia Yo sé que a ustedes Les encantan mis videos reacciones Así que si fue así Por favor no se olviden De regalarme un like Y súper importante también Suscribirse a este Hermosísimo canal Para cada vez que yo suba Un video nuevo O sea que se les llegue Así de rápido Sí, así, así, así Súper importante también Por favor corran Y me siguen por mi Instagram Que es Yancy.alensibio Por aquí abajito Se los voy a dejar Y también en la cajita De info Muy importante Chequenla Y súper importante también No se olviden de Prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo Un video nuevo Youtube les avise Al instante Y no se pierdan de ninguno Recuerden que yo los amo Demasiado O sea los amo muchito Muchito Y les mando un besito Bye Bye No se olviden de No se olviden de